La LixCop ofrece otro escenario más grande para la competencia regional. ¿Cómo crees que las rivalidades nacionales afectarán a los clubes en la LixCop? No, a ver, creo que para nosotros, como Cruz Azul, es una experiencia muy importante poder ir a competir a Estados Unidos, de poder medirnos en un torneo internacional con equipos de otro país, pero sobre todo por eso, porque al final en la Liga MX nos vamos conociendo y enfrentar equipos de otra liga nos desafía como equipo, a nosotros nos desafía como cuerpo técnico y creo que desde ese lado es una gran experiencia y no creo que afecte, por lo menos a nosotros como equipo, el hecho de enfrentar a un rival de Estados Unidos. Antes del Mundial de Clubes el próximo año y el Mundial del 2026, ¿cuál crees que es la mayor contribución de la LixCop para emocionar y preparar a los aficionados al fútbol norteamericano para el momento excepcional que está viviendo Cruz Azul? Bueno, creo que estamos en la antesala de una nueva Copa del Mundo, que se va a disputar en ambos países y todo lo que sea y que construya a la infraestructura, a los estadios, a los campos de juego, me parece que tanto para nosotros como para los jugadores que por ahí integran la selección nacional que pertenecen a nuestro equipo y para los hinchas o la afición que también pueda vivir esa experiencia e incluso viajar a ciudades que probablemente sean sedes de la próxima Copa del Mundo, desde ese lado me parece que está buenísimo poder disputar la LixCop. Bueno, a mí como entrenador siempre me ha gustado el torneo internacional, un poco por lo que decía antes, al final cuando uno empieza a viajar y a enfrentar equipos de otros países, se enfrenta no solo otras nacionalidades dentro del campo de juego, sino también entrenadores de diferentes culturas y le provocan a uno crecer como entrenador y tratar de superarse. Me ha tocado en Sudamérica participar de absolutamente todos los torneos que se viven de ese lado del mundo y siempre fue una experiencia distinta, el hecho de ir a jugar de visitante, de poder conocer otros países y otras culturas, como dije, es algo que disfruto mucho de mi profesión y que sin lugar a dudas nos lleva a nosotros a ser el mejor cuerpo técnico. La LixCop es la forma más rápida de llegar a la CONCACAF Champions Cup. ¿Cómo crees que eso le dará la apuesta para los 47 clubes, en especial a los que todavía no tienen valor? Bueno, esto de forma rápida, creo que en el fútbol rápido no hay nada, creo que todo es complejo, ser campeón sale uno solo y es muy difícil ya estar en esas instancias, pero bueno, sin embargo, nosotros por otro lado ya estamos clasificados a la CONCACAF Champions del próximo año, imagino que esta LixCop va a ser para la CONCACAF Champions del siguiente año, entonces nosotros ya estamos clasificados, así que en ese sentido no creo que nos modifique mucho. ¿Qué quieren mostrar tú y Cruz Azul en la LixCop? Yo en lo particular, no, vamos a empezar de vuelta. No, para Cruz Azul, sin lugar a dudas, todo torneo que dispute Cruz Azul tiene la ambición de estar en la final y tiene la ambición de poder levantar el título. Entonces creo que para nosotros es una gran oportunidad, después de haber vivido lo que vivimos el semestre pasado, de desafiarnos como equipo y de intentar poder conseguir uno de los dos títulos que tenemos este año en juego y lo vamos a tomar con muchísima responsabilidad porque es un anhelo que tenemos como plantel, como grupo y esperando con ansias poder competir el torneo. ¿Qué equipo se emociona más enfrentar? No, en ese sentido creo que poder trasladarnos por diferentes ciudades y cuanto más equipos distintos podamos enfrentar, sin lugar a dudas va a ser más enriquecedor. Así que desde ese aspecto todos los rivales son complicados, todos tienen lo suyo, algunos tienen más figuras que otros, pero queremos competir contra el que venga. ¿Qué mensaje tienes para los fans de la MLS que estarán viendo a Cruz Azul? Que voy a disfrutar de vivir de una experiencia distinta. Para mí que soy de Sudamérica, poder, bueno, ya todo este semestre que pude disfrutar y conocer diferentes estadios y aún me faltan conocer más del fútbol mexicano, la verdad que lo disfruté mucho, disfruté mucho este primer semestre, me gusta cómo se vive el fútbol en México. Y bueno, ahora conocer cómo vive en el fútbol en Estados Unidos, que sin lugar a dudas me da curiosidad y que en algún momento como entrenador siempre quise estar o quise poder compartir también esas vivencias. ¿Qué se necesita para llevarse a casa este torneo? Como digo siempre, a nosotros nos gusta competir, nos gusta estar a la altura de las circunstancias. Y creo que tanto la Leeds Cup como cualquier torneo en el que se compita hay que estar preparado, hay que estar en cada detalle, porque al final los partidos se terminan definiendo, sobre todo en las instancias finales, en esos detalles. Y no creo que se diferencie mucho esta competición a otra. Nosotros como equipo queremos seguir representando al pueblo de Cruz Azul, representando lo que hacemos dentro del campo de juego. Y creemos que si lo hacemos estamos más cerca de ganar. Entonces nuestro objetivo es ser nosotros en cada partido y que eso nos lleve a las instancias finales. Con el formato de sin empates en el torneo, es decir, penales después de 90 minutos sin empate, ¿qué tan crucial es para el club jugar cada partido sabiendo que cada punto cuenta? Bueno, al final los partidos mata-mata, en mi caso o en nuestro caso como cuerpo técnico, me gustan. Cuando son quizás ida y vuelta y hay cosas que se pueden cambiar de un partido al otro. En este caso es a un partido único, entonces está todo en juego en esos 90 y tantos minutos, o por ahí después definiéndolo por la pena máxima. Pero te lleva a los límites, te lleva a lo que decía anteriormente. Que cada detalle cuente que por ahí hiciste 89 minutos perfectos y un detalle en el último minuto te puede dejar eliminado. Entonces la concentración es sumamente importante. Y ya por último, ¿cuáles son las ventajas principales de tener una pausa completa en la Liga MX para enfocarte completamente en ese torneo? No, creo que por el formato del torneo, porque se juega en un país que no es el nuestro íntegramente, me parece que si no estuviese esa pausa sería inviable poder disputar el torneo. Porque tendríamos que estar viajando absolutamente todas las semanas a otro país y estando en dos competiciones a la vez, que no es lo mismo que la Conca Champions, porque uno de los partidos primero que es más pausada, es decir, se juega, después se para y después se retoma. Y hay partidos tanto, creo que en ese sentido está equilibrado. Hay un partido fuera de casa y hay otro partido en casa. Entonces esa semana por ahí se viaja menos. Por el formato del torneo, que es un formato donde hay grupos primero y después empiezan los play-offs, está dado para que el club que participe esté abocado 100% a esa competencia.